La sorpresa, mira, la sorpresa es que Benicio Jr. va a acabar ganando el Balón de Oro Es que va a pasar, tío Esto va a ser histórico, este directo O sea, este directo va a ser histórico, eh Este directo va a ser histórico, eh Ya verás Este directo va a ser histórico Ojo, eh, con esto, eh A lo mejor es un plan de Netflix, en plan, no, 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 no Y luego sí, luego, como que Benicio se hace el sorprendido Puede ser un gran capítulo de Netflix esto, eh El Balón de Oro Evidente era que lo ganara Benicio Jr. O sea, era lo que pensábamos todo el mundo Escueza o no Escueza Era, mira Harry Kane Era lo que todo el mundo pensábamos Luego en las últimas horas se ha cambiado Las informaciones No, era lógico No, lógico no era Lo lógico es que Benicio alzara el Balón de Oro Creo que va a entregar el trofeo Copa Gulit, eh Y creo que va a ser para la Minyamal esto La Minyamal La Minyamal ganó el trofeo al mejor futbolista joven Eh, no es sorpresa, eh, lo que dicen, eh O sea, no era ninguna sorpresa, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices de la capital 0-4? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha dicho? ¿Qué habla de 0-4? He entendido mal la Minyamal que ha dicho La capital 0-4 La capital 0-4, algo así ha dicho No, no, es imposible No, es imposible Es imposible, es imposible Vizca el Barça y la capital 3-0-4 Ah, vale Hostia, me cago en la puta O sea, que me había puesto azul de repente yo, eh Vale, ya sabemos El décimo Harry Kane El noveno Toni Kroos Y la Minyamal el octavo, vale Es decir Kroos ha quedado por detrás de la Minyamal ¿Vale? Kroos ha quedado por detrás de la Minyamal, vale Kroos ha llegado por detrás Real Madrid, ¿no? Ah, bueno Ah, bueno, el mejor club Real Madrid, eh Ha ganado el mejor club del Real Madrid, eh Nadie recoge el trofeo del Real Madrid, eh Para Harry Kane Para Harry Kane Esto es el mejor delantero, ¿no? Imagino Harry Kane, eh Ganador Ganador del mejor delantero, ¿no? Del año Mejor delantero del año Mi pregunta es ¿Quién tiene más entradas? ¿Kane o yo, tío? Hubo empate Lo recoge Harry Kane Pero en Mbappé también lo recogería Si no fuera Porque No ha ido a la gala con el Con el Real Madrid, claro La Toro ha hecho una Ojo, mira, eh Finalistas Al trofeo Yashin Donnarumma Lunin Maignan No he visto los otros dos Ah, vale, sí Emiliano y Unai Simone El mejor portero, eh El mejor portero, eh Lunin 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 Emiliano Martínez Vale Bueno, pues nada Oye Emiliano Martínez Por la Copa América Pues ya está Pues venga, hasta luego Bueno, lo gana Jenny Hermoso, eh Lo gana Jennifer Hermoso El trofeo Sócrates El trofeo Sócrates Jennifer Hermoso El trofeo que ganó La temporada pasada Vinicius Junior Mira Séptimo Lautaro Martínez Sexto Mbappé Quinto Haaland, eh En la lista El Balón de Oro, eh Séptimo Lautaro Martínez Sexto Mbappé Quinto Quinto Erling Brown Haaland, eh Vamos a ver quién va a ganar, eh Ancelotti, imagino, ¿no? Ancelotti, ¿no? Ancelotti Ancelotti Carlos Ancelotti Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti Joder, Rivero, eh Parece que se lamenta, eh De que no haya ganado Ancelotti, eh O sea, Rivero Parece que Está Está insatisfecho, eh Balón de oro femenino, eh Aitana Bombatí Que si no Próxima jugadora del Real Madrid La sorpresa, mira La sorpresa es que Vinicius Jr. va a acabar ganando el Balón de Oro Es que Es que va a pasar, tío Esto va a ser histórico, este directo O sea, este directo va a ser histórico, eh Este directo va a ser histórico, eh Ya verás Este directo va a ser histórico Ya bueno, es a Vinicius Jr. Todos aplaudiendo Todos Oh, oh, ¿qué ha pasado? Y Rodri se preguntará Hostia, joder Me he pegado el viaje en muertas hasta París ¿Para qué? ¿Para ver a Vinicius Jr.? Vamos a ver O sea, ¿te imaginas que diga Leo Messi? Es verdad, eh ¿Te imaginas que diga Leo Messi? ¿Te imaginas? Como diga Vinicius Jr. Te lo juro que vais a flipar, eh Conmigo Estoy preparado, señores Vamos 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 Estoy preparado Para la decisión Y más de uno Más de uno va a tener que mamar Más de uno va a tener que mamar Venga, va Estoy impaciente No sé por qué Pero me ha dado la sensación de que lo va a ganar Vinicius Jr. No sé por qué Tengo un puto flash en la cabeza Tengo un puto flash en la cabeza Vamos Venga, va Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahora cuando vaya a dar el ganador Intentaré subir el audio Mira, primera Itana Bombatí Segunda Graham Hansen Y la tercera no la ha visto La tercera para Ayuelo Hay muchos, insisto, que dicen que Graham se lo merecía más que Itana ¿Se imaginan? Es algo planeado de Netflix Ojo, eh Ojo, eh, con esto, eh A lo mejor es un plan de Netflix En plan No, 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 no Y luego sí Y luego Como que Vinicius se hace el sorprendido Puede ser un gran capítulo de Netflix esto, eh Un gran capítulo final de Netflix, eh Con el documental de Vinicius Cuidado con esta, eh Está bien tirada, eh Está bien tirada esa, eh Está bien tirada, eh Claro, fijaos una cosa, eh Con el tema este del fuera de juego Nos hemos estado riendo y haciendo chistes de Morata fuera de juego Y ahora se ha cambiado el chiste Cambiando el nombre de Morata por Mbappé, eh O sea, imaginaos lo daño que ha hecho el puto fuera de juego del Barça Qué asco me dan, tío Netflix está en la gala, eh O sea, si está Ibai Llanos y está Espiritual Netflix tiene que estar aquí también Ya veréis Ya veréis Me voy a partir el culo Me voy a partir el culo como esto es una estrategia de Netflix Me parto el ojete Ah, bueno, no Jude Bellingham, vale, no Jude Bellingham Dani Carvajal Rodri Y Vinicius Los cuatro finalistas Se vienen, señores Vamos a dejar al señor A los Jones, puede dar el nombre del ganador del Balón de Oro Rodri 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 Definitivamente se confirma lo que ya parecía que iba a pasar Dada la decisión del Real Madrid Que no está presente en esta gala Y esa decisión Daba pie a pensar que Si Vinicius no lo ganaba Y no lo habría ganado Ningún otro jugador que el Real Madrid En los candidatos Claramente el hombre más claramente Aventajado era Rodri Y Rodri Rodri Nuevo Balón de Oro Rodri Balón de Oro Oficial Con las muletas Y bueno, me quería acordar también de mis compañeros que ganamos la Eurocopa Y de uno en especial también, de Carvajal Que, bueno, he sufrido la misma lesión que he sufrido yo Y que perfectamente merecería estar aquí En esta tril Ganando el Balón de Oro Y bueno, a uno que creo que lo ganará dentro de uno mucho Que eres tú La mil Sigue trabajando duro Como ya te dije En la final De Vinicius nada, tío Y bueno Hoy sí que creo que es un día No es una victoria solo mía Sino también del fútbol español Creo que hoy se viene recompensado el fútbol español Tantos jugadores Que no lo han ganado Que lo han merecido Como Xavi Como Iniesta Como Eike Como Busi Como tantos otros No me quiero dejar a nadie Pero Se han nombrado todos los del Barça Del fútbol español Y sobre todo la figura del medio centro Creo que Eh, chicos Vinicius Junior no es oficialmente Balón de Oro Es Rodri ¿Vale? Eh, Vinicius segundo Creo si no voy mal Y 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 Vaya Vaya final de Netflix Vaya final de Netflix Si Va a ser rollo final dramático de Netflix ¿Vaya final de Netflix?